Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario online organizado por la Asociación Española de Amelidosis, Amilo, en colaboración con Myeloma Pace in Europe, que como sabéis es una organización que engloba asociaciones de pacientes y de Amelidosis sale en toda Europa y de la cual Amilo es miembro. Mi nombre es Ana Vallejo y yo voy a moderar este seminario online hoy en el que vamos a hablar de un tema muy relevante y de mucha actualidad como es la vacunación contra el COVID-19 en pacientes con Amelidosis. Intentaremos resolver algunas dudas sobre los tipos de vacunas que hay, cómo pueden afectar a los tratamientos de los pacientes con Amelidosis. Como sabéis esta charla correrá a cargo del doctor Ramón Lecumberri del Servicio de Hematología de la Clínica Universitaria de Navarra. También aprovecho para agradecerle su presencia aquí tanto en nombre de Amilo como en nombre de MPI. Y antes de que comencemos la charla me gustaría explicar brevemente cuál va a ser la estructura del seminario, también cómo podéis hacer preguntas. El seminario consistirá en una charla aproximadamente de unos 30-35 minutos por parte del doctor Lecumberri y después tendremos un turno de preguntas que durará unos 15-20 minutos aproximadamente. Tenéis dos maneras, dos formas de hacer preguntas. O bien a través del micrófono o bien de forma escrita. Si queréis hacerlo de manera escrita, en la parte inferior de vuestras pantallas encontraréis una ventana que se llama preguntas y respuestas. Ahí podéis escribir vuestra pregunta, añadir vuestro nombre o marcar la pregunta como anónima, como preferáis. Yo recibiré esas preguntas y se las haré llegar al doctor para que él pueda responderla después de su charla. Podéis enviar vuestras preguntas por escrito en cualquier momento durante la presentación y luego se las haremos al final. Si por el contrario preferís hacer la pregunta directamente a viva voz utilizando el micrófono, como estoy haciendo yo en este momento, simplemente haced clic en el icono de una mano que encontraréis también en vuestras pantallas. Entonces yo os abriré el micro, os daré paso para que hagáis vuestra pregunta a viva voz para que el doctor pueda contestarla. Por último comentaros que este seminario online está siendo grabado con el objetivo de que podáis volver a ver este seminario online o podéis reenviárselos a personas que consideréis que pueden estar interesados en esta temática. Así que estad atentos a las redes sociales de Amilo, también al canal de YouTube de MPI, a las redes sociales de MPI donde os iremos diciendo cuándo está esa grabación lista para que podáis acceder a ella. Y antes de comenzar con la charla me gustaría también dar paso y dar la bienvenida a Mari Carmen, que es la presidenta de Amilo, que como sabéis es la organización que está organizando este webinar. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. En principio al doctor José Ramón Lecumberri, que es especialista en hematología y hemoterapia del hospital, de la clínica universitaria de Navarra. Y también muchísimas gracias a MPI por su siempre inestimable apoyo y ayuda y a todos los asistentes. Y ya no quiero dilatar más y doy paso ya a que pueda hablar el doctor Lecumberri para que pueda aclarar todas vuestras dudas. Muchísimas gracias a todos. Gracias Mari Carmen y gracias doctor de nuevo. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar en este webinar que espero sirva para clarificar muchas de las dudas que tenéis y que tiene en realidad toda la sociedad, ¿no? Porque este tema de las vacunas pues está trayendo más cola de la que nos hubiera, nos la hubiera gustado. Voy a compartir la pantalla. A ver si la veis bien. ¿La veis? Sí, ¿verdad? Vale. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, yo he tenido además, este tema me toca bastante de cerca porque además de mi implicación, ¿no? Y el trabajo asistencial con los pacientes con amiloidosis, pues he tenido la oportunidad de formar parte de uno de los grupos de trabajo que a través de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España, FACME, pues está colaborando con el Ministerio de la Agencia del Medicamento a la hora de solventar dudas que nos van planteando, analizando complicaciones que están surgiendo, etcétera, ¿no? Y un punto importante antes de comenzar es, bueno, que he indicado aquí la fecha de esta presentación porque estamos ante un escenario tan cambiante que lo que, bueno, hoy hable o comentemos, pues a lo mejor dentro de un mes no es exactamente lo que la realidad, ¿no? Hay alguna cosa que puede haber cambiado, ¿no? Por eso es importante destacar, bueno, que lo que hoy vamos a comentar, pues es la evidencia y el conocimiento que se tiene pues a 13 de mayo de 2021. Lo primero es hablar del impacto que tiene el COVID en la población en general y en los pacientes con amideidosis en particular. Ya sabéis que uno de los principales factores de riesgo para un pronóstico adverso por el COVID-19 es la edad. A mayor edad, mayor mortalidad, como podéis ver en esta diapositiva, la verdad es que son series un poco heterogéneas, ¿no? Pero podéis ver claramente cómo a mayor edad aumenta la mortalidad asociada al COVID-19, sobre todo a partir de los 70 años. Es cierto que es posible que la mortalidad fuera superior en la primera ola, allá por marzo, abril de 2020, que ahora, que, bueno, pues afortunadamente hemos ido aprendiendo y a los pacientes hospitalizados se les trata de una manera distinta y más eficaz que la que teníamos inicialmente. Y luego otro hecho importante es que una de las principales complicaciones asociadas al coronavirus son las complicaciones trombóticas y además tiene importancia, por lo que luego hablaremos con el tema de las vacunas, ¿no? Y esto es otro tema, otro punto a tener en cuenta. La alta incidencia de trombosis venosas que en los pacientes que sufren, que pasan el COVID en casa, pues llega hasta el 2%, pero en pacientes hospitalizados, a pesar de poner medidas de prevención, como son los anticoagulantes, las heparinas de la joposum molecular, llegan en algunas series al 10% y si hablamos de pacientes más severos que precisan hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, la tasa de complicaciones trombóticas supera el 25% y en algunos casos incluso el 30-40%. Hay pocos datos acerca del impacto del COVID en los pacientes con amiloidosis. Desde la Sociedad Internacional de Amiloidosis se elaboró una, se hizo un registro, una encuesta y al menos los datos en los pacientes con amiloidosis AL se comunicaron en el último congreso de la Sociedad Americana de Hematología el pasado diciembre, eran muy pocos pacientes, no llegaban a las tres decenas los que estaban registrados, pero podéis ver cómo estos pacientes con amiloidosis AL, en caso de tener un COVID-19, tenían una mortalidad muy alta, ¿no? Este registro era el 21%. Nos disponemos de datos publicados con otras formas de amiloidosis, la más común puede ser la amiloidosis por trastiretina nativa, pero bueno, hay algunas mesas redondas de expertos que indican que la mortalidad también en este grupo de personas puede ser ni elevada, porque son pacientes con cardiopatía importante, enfermedades vasculares, etc. Lo cual quiere decir que el impacto del COVID en los pacientes con amiloidosis, con independencia de su forma, pues se estima que puede ser muy elevada, amén de haber supuesto, sobre todo al principio, retrasos en los procesos de diagnóstico, retrasos en los tratamientos, y que eso seguro que también ha tenido su repercusión. De ahí que, bueno, pues la recomendación de vacunación que se hace extensiva a toda la sociedad, pues en los pacientes con amiloidosis no cabe duda, que es una recomendación aún más fuerte. Vamos a empezar a hablar ya de las vacunas. ¿Qué tipos de vacunas tenemos en este momento aprobadas en Europa y en España frente al COVID-19? Hay de dos tipos. Las primeras son las vacunas que están basadas en una tecnología del RNA mensajero, que son las de Pfizer, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Esta es una tecnología totalmente novedosa hasta la fecha. No había ninguna vacuna previa que hubiera usado esta técnica. Consiste básicamente en coger una parte pequeña del material genético del virus, una parte del RNA, en concreto la que codifica para la proteína espiga, que es la proteína con la cual el virus se une a las células y penetra dentro del organismo. Bueno, pues es coger el RNA que codifica solo para esa proteína, se inyecta directamente en el brazo y eso provoca que algunas células del sistema inmunológico absorban ese RNA y con la maquinaria de producción de proteínas generen esa proteína espiga, frente a la cual se van a producir anticuerpos que nos van a defender en caso de exposición al virus. El problema que tienen estas vacunas es que este RNA mensajero que se usa para su síntesis es muy inestable y por eso requiere conservación a muy bajas temperaturas, lo que se decía de la vacuna de Pfizer, que tiene que estar conservada a menos 80 grados, la de Moderna a menos 20 grados. Las otras vacunas, la de AstraZeneca y la de Janssen, son vacunas que utilizan un vector viral. Esto usan un adenovirus en concreto, la de AstraZeneca un adenovirus de chimpancé y la de Janssen un adenovirus humano que están modificados de forma que no pueden replicarse, no pueden multiplicarse y provocar una enfermedad. Y dentro de esos virus han introducido parte del código genético del coronavirus. De forma que cuando esos virus se inyectan y las células del sistema inmune los recogen, pues pasa lo mismo, producen la proteína de la espiga frente al coronavirus y se generan anticuerpos frente a la misma que nos van a proteger en caso de contacto con el virus del COVID. Tanto en un caso como en otro, luego no hay una integración de ese material genético del coronavirus con el ADN de la persona, luego ese material es eliminado. Por eso además la respuesta de las vacunas, no se sabe exactamente cuánto tiempo puede durar. Y si ya se empieza a hablar de la posibilidad de que quizás no sea suficiente con dos dosis y dentro de un tiempo, un año, dos años, lo que sea, a lo mejor haya que administrar nuevas dosis de recuerdo, como sucede en realidad con otros virus como el de la gripe. Estas cuatro vacunas, tanto las dos basadas en la técnica del RNA mensajero como las dos que usan vectores adenovirales, están aprobadas por la FDA, la agencia americana, por la Agencia Europea del Medicamento, cuentan con el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud porque han demostrado en ensayos clínicos, incluyendo decenas de miles de pacientes, han demostrado su eficacia y su seguridad. Y está claro que los beneficios superan a los potenciales riesgos. Con este escenario, la estrategia vacunal en España se diseñó de forma que se priorizaran las poblaciones, por un lado las más vulnerables, aquellas que tuvieran más probabilidad de complicaciones en caso de infección por COVID-19 y al mismo tiempo priorizar también algunos segmentos de población que se estimaron, se definieron como esenciales, sanitarios, policías, fuerzas de seguridad, profesores, etc. Aquí tenéis un poco cuál es la priorización que se hizo en los distintos grupos. Empezando por los residentes en centros de mayores o de grandes dependientes y su personal sanitario. Luego personal sanitario que estaba en primera línea frente al COVID-19, seguido de otro personal sanitario. Personas grandes dependientes y su personalidad. Y personas vulnerables por edad. Se empezó por los mayores de 80 años, a continuación se descendió a los mayores de 70 años. Ya se está vacunando a los comprendidos en el segmento de 60 a 69 años. Y al mismo tiempo se empezó con los efectivos esenciales. Y en breve espacio de tiempo pues se empezará con grupos de menor edad. Y había un grupo de personas entre los cuales a priori se supone que estarían los pacientes con amido y dosis que son pacientes con alto riesgo no derivados de la edad sino por sus patologías, por sus enfermedades. Esto es algo que múltiples sociedades científicas hemos trabajado desde la puesta en marcha de la campaña de vacunación. Y se hicieron documentos, aquí esta es la portada del documento que se hizo dentro de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Las distintas sociedades hicieron los suyos indicando que grupos de pacientes debía priorizarse la vacunación incluso aunque no cumplieran el requisito de la edad. Por el riesgo asociado a sus patologías de base. He comentado antes la mortalidad del 20% en los pacientes con aminitis S.A.L. Bueno, los pacientes con tumores hematológicos en general se movían en esa orquilla. Una mortalidad del 20-30%. Y hay que decir que el ministerio ha hecho caso de una forma parcial. Ha incluido o ha priorizado la vacunación en estos grupos de pacientes que veis aquí en la diapositiva. Pacientes con antecedente reciente de trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de médula ósea. Pacientes que hayan recibido un trasplante de órgano sólido o que se encuentren en lista de espera para el mismo. Ya sea pulmonar, renal, cardíaco, hepático. Aquí sí que entrarán algunos pacientes con amiloidosis hereditaria que se hayan tratado mediante un trasplante hepático. Pacientes en tratamiento con técnicas de hemodiálisis. Pacientes con antecedente de un tumor sólido o un tumor hematológico y que se encuentre este tumor en tratamiento quimioterápico o que tengan alguna secuela que implique inmunosupresión. Pacientes con inmunodeficiencias primarias o con VIH y un número muy bajo de linfocitos CD4. Y también pacientes con síndrome de Down con una edad superior a 40 años. Estos han sido los únicos grupos que se han considerado por parte del Ministerio como de alto riesgo y se ha priorizado su vacunación y de hecho se ha empezado al mismo tiempo que se empezaba con las personas de más de 70 años. Así, hasta abril podéis ver un poco la prioridad y la asignación de las distintas vacunas. Como hablando sobre todo de la de AstraZeneca, inicialmente justificándolo en el hecho de que en los ensayos clínicos la población de más de 65 años no estaba demasiado representada, se reservó para personas de menores de 55 años que estaban integradas dentro del otro personal sanitario, no aquellos en primera línea, y también las personas de colectivos esenciales, lo que decía antes, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, militares, profesores, etc. Para el resto de personas se reservaba la vacuna de Pfizer o de Moderna, incluido también para las personas de colectivos de alto riesgo. Hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener, la justificación es la inmunosupresión. Entonces, el hecho de usar una vacuna que utiliza un virus, aunque sea un virus que en teoría no puede infectar como son los adenovirus, bueno, pues por precaución, por principio de precaución, se decidió reservar a estos pacientes de alto riesgo, de los colectivos de alto riesgo, las vacunas basadas en el RNA mensajero. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues ya lo conocéis bien, a primeros de marzo surgió la alarma inicialmente por los servicios de farmacovigilancia con la vacuna de AstraZeneca, de unos casos atípicos de trombosis graves, que se localizaban sobre todo en las venas del cerebro, no sé, en los venos cerebrales y algunos casos también en venas abdominales, y que además tenían la particularidad de que se asociaban con un descenso de las plaquetas. Unos cuadros de trombosis muy atípicas por ese descenso de las plaquetas. Y poco tiempo después se ha descrito cuál es el mecanismo implicado en estos cuadros de trombosis, que es un mecanismo muy parecido al de otra complicación, que es también rara y que aparecía en pacientes que reciben heparinas, sobre todo heparinas de la no fraccionada, la heparina antigua, no la heparina subcutánea durante largos periodos de tiempo. Y es que el fármaco, o en este caso algún componente de la vacuna, modificaría una proteína de las plaquetas, que es el factor 4 plaquetario, y el sistema inmunológico reconoce esa nueva proteína como extraña, generan autoanticuerpos frente a las plaquetas que las activan. Y esas plaquetas activadas por esos autoanticuerpos frente al factor 4 plaquetario son como un caldo de cultivo idóneo para que se active la coagulación y se produzcan esos trombos graves. O sea, el mecanismo implicado es un mecanismo de autoinmunidad inducido por la vacuna. Inicialmente eran pocos casos, luego se fueron acumulando, y en este momento, pues lo que se sabe es que con la vacuna de AstraZeneca, la incidencia de estos casos de trombosis graves, que tienen una mortalidad en torno al 20%, pues son de 5 casos por cada millón de vacunas administradas, sobre todo con la primera dosis. Y se sabe que este efecto, sobre todo, es más frecuente en personas jóvenes, sobre todo en menores de 50-60 años. Fijaros, estos son datos de España, la tasa de esta complicación supera los 10 casos por millón de personas vacunadas con AstraZeneca cuando la edad es inferior a 40 años, pero solo es de 2 casos por millón en aquellas personas mayores de 60 años. O sea, que sí que la edad parece un factor de riesgo, claro, para sufrir esta complicación. Se ha especulado también con que el sexo podía también influir en el riesgo, que la incidencia de estas trombosis atípicas con trombocitopenia fuera mejor en mujeres. No está del todo claro, no está del todo claro, de hecho, en algunos países sí que lo sugieren, con los datos que tenemos en España, los casos reportados hasta la fecha, no queda claro esa predilección por el sexo femenino. Posteriormente, con la vacuna de Janssen, también se han descrito casos de trombosis con trombocitopenia. Estamos hablando, como veis, de las dos vacunas vectorizadas con el adenovirus, aunque la incidencia parece algo menor de dos casos por cada millón de vacunas administradas. Y en este momento no se ha identificado, al margen de la edad, ningún otro factor predisponente a sufrir esta complicación, esta trombosis con trombocitopenia. Lo que sí se sabe es que, aunque el balance beneficio-riesgo es, en términos de mortalidad, superior en todos los segmentos de la población, en todas las edades, está claro que el beneficio, este balance beneficio-riesgo, con la vacuna de AstraZeneca es mucho mayor en aquellas personas más vulnerables al COVID. Y esto es un informe hecho por la Agencia Europea del Medicamento, en el cual ellos hacían varios escenarios de alta tasa de infección por COVID, de tasa media o de tasa muy baja de infección por COVID. Si nos vamos al escenario de una infectividad media o una tasa de COVID medio, es la que hemos estado en España hasta recientemente, de 400 casos por 100.000 habitantes en dos semanas, pues podéis ver cómo el beneficio, el número de muertes que se previenen por COVID frente al número de casos de este evento adverso de trombosis grave, esas sociedades de trombocitopenia, pues como el balance de beneficio-riesgo es claramente mayor, sobre todo a partir de los 60 o 70 años. Y esto fue lo que motivó el cambio en la estrategia vacunal de España, al tiempo que además iban recibiendo datos de experiencia en tiempo real, del mundo real, de qué pasaba con los pacientes de más de 65 años que habían recibido la vacuna en otros países, por ejemplo en el Reino Unido, etc. Esto hizo, como digo, que desde abril en España se suspendiera la administración de AstraZeneca a menores de 60 años y de hecho se recomendara su uso entre 60 y 69 años. La vacuna de Janssen inicialmente se ha reservado para mayores de 30 años, no he dicho que la vacuna de Janssen a diferencia de la AstraZeneca tiene una única dosis en vez de dos. Y a partir de ahora, y esto es la novedad, de esta misma semana se va a utilizar la vacuna de Janssen también para los pacientes en el grupo de edad entre 50 y 59 años y para el resto de personas, pues las vacunas de RNA mensaje, tanto la de Pfizer como la de Moderna. Entonces la pregunta que quedaba en el aire es, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa con las personas que en su día recibieron la primera dosis de AstraZeneca y se supone que a las 12 semanas de esa administración tenían que recibir la segunda dosis? Bueno, de entrada, el ministerio lo que ha decidido es paralizar, suspender la administración de la segunda dosis, retrasarla al menos hasta las 16 semanas, lo cual algunos pacientes que tenían que recibirla ya primeros de mayo se ha ampliado ese margen hasta finales de mayo y esperar a ver qué sucede con los resultados de algunos ensayos clínicos, de algunos estudios que se están haciendo combinando dos vacunas distintas. Esto es, recibiendo una primera dosis de una vacuna AstraZeneca o de la de Pfizer y luego recibiendo la segunda dosis unas cuantas semanas después, distinta. Si habían recibido la de Pfizer, la de AstraZeneca, y se habían recibido la de AstraZeneca, la de Pfizer. Como digo, hay varios estudios en marcha. Ayer mismo se publicó online resultados preliminares de un estudio británico en el cual, bueno, pues lo que sugieren es que en aquellos casos en los que los pacientes, las personas reciben vacunas distintas en la primera dosis o en la segunda, tanto si la primera es la de AstraZeneca como si la primera es la de Pfizer, bueno, tienen una mayor reactogenicidad con la segunda dosis, una mayor tasa de efectos secundarios inmediatos de carácter leve y transitorio, pues el dolor en el brazo, la febrícula, el malestar general, bueno, eso es lo que concluyen. Se está a la espera de los resultados de la inmunogenicidad, de cuántos anticuerpos frente al COVID se generan en aquellos pacientes que reciben vacunas distintas frente a aquellos que reciben dos dosis de la misma vacuna, aunque anticipo que no se esperan grandes diferencias en este sentido. Y la decisión final de si estos pacientes, estas personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca van a recibir la segunda o se les va a cambiar de vacuna, está por tomar, pero habrá que tomarla, tendrán que tomarla en corto espacio de tiempo. Nosotros desde FACME, con independencia de las decisiones que se tomen, lo que hemos insistido mucho es que era importante educar, educar a la población y educar al personal sanitario a la hora de que en caso de recibir una vacuna basada en adenovirus y desarrollar una sintomatología típica, saber diferenciar cuáles son los cuadros potencialmente sugestivos de esta complicación de trombosis grave de los que no lo son. Entonces es importante saber que la trombosis o la trombocitopenia no aparece de manera inmediata tras la vacuna, sino que tiene una latencia de algunos guías. Los casos se han descrito entre el tercer y el decimocuarto día principalmente. Y los síntomas son muy distintos a los que comentaba anteriormente de reacción inmediata tras la vacuna, de esa febrícula, ese malestar general, las náuseas que puede haber, el dolor en el brazo, etc. ¿Qué síntomas de sospecha deberíamos tener en cuenta? Pues una cefalea intensa, persistente, un dolor de cabeza muy intenso que no responda bien a los analgésicos habituales, al paracetamol, que incluso empeora tanto con el esfuerzo como con el decúbito, al estar tumbado, que incluso puede llegar a despertarnos por la noche. Si se asocia con otros síntomas neurológicos, si se asocia con náuseas, con alteraciones visuales, bueno, eso es una señal de alarma y habría que acudir a un centro médico para descartar que no hubiera una trombosis de unos venosos cerebrales. Para las trombosis desplágnicas, trombosis abdominales, pues un dolor abdominal también intenso, que se puede acompañar de náuseas y vómitos y lo mismo, no es el típico dolor de tripa leve que todos hemos tenido. Y para las trombosis más frecuentes, habitualmente, de las venas de las piernas, pues una hinchazón dolorosa de las piernas, o para el trombosis pulmonar, una disnea, una sensación de falta de aire que aparece de manera relativamente súbita, que se puede acompañar de dolor costal, o incluso a veces de especturación con un contenido hemático. Estos son los signos de alarma que tras haber recibido una vacuna basada en adenovirus, ya sea la de AstraZeneca o la de Janssen, que también justificarían acudir a un centro médico, a un centro de urgencias, para descartar alguna complicación relacionada con la vacuna. Y yo con esto termino, pero antes, bueno, yo mismo me he hecho algunas preguntas que creo que podrían ser de interés para las personas, para los asociados de Amilo. La primera ya he respondido, ¿cómo diferenciar los síntomas típicos de la vacuna frente a un posible evento adverso grave trombótico? Como hemos comentado, el dolor de cabeza, el dolor abdominal, etc. Esta pregunta muy frecuente que nos hacen es, bueno, tener historia de trombosis u otros factores de riesgo trombótico, por ejemplo, el estar consumiendo anticonceptivos hormonales, que es otro medicamento que con frecuencia, que aumenta el riesgo de las trombosis convencionales, si contraindica la vacuna. La respuesta es no. La respuesta es no, porque el mecanismo de esas trombosis atípicas con descenso de plaquetas no tiene nada que ver con el de las trombosis convencionales. Y ya he comentado que a día de hoy no se ha demostrado que estas personas, las que tengan historia de trombosis previa o que están consumiendo anticonceptivos hormonales, tengan un mayor riesgo de sufrir ese evento adverso. ¿Qué pasa con las personas que están tomando anticoagulantes? Bueno, pues nada, que tienen que recibir la vacuna igual. El estar anticoagulado no es una contraindicación para la vacuna. Lo que sí que los pacientes que toman sintrón, conviene asegurarse que el INR no esté pasado del rango terapéutico antes de administrarla, ¿no? En los días previos a hacer un control de INR y comprobar que no está disparado. Y en aquellos pacientes que toman anticoagulantes roales dectos, el SAREL, el TOE, el IP, etc., pues conviene evitar administrar la vacuna coincidiendo con el pico máximo del fagapón en el plasma en la sangre que es a las 2-4 horas de haber tomado el medicamento. ¿Qué pasa con los pacientes con amilidosis de cadenas ligeras que están en tratamiento activo? ¿Debo vacunarme? ¿Y con qué? La respuesta es sí, deben vacunarse. Ya hemos visto las complicaciones que tienen el COVID en estos pacientes. ¿Con qué? Bueno, la recomendación es dar una vacuna basada en mRNA para evitar ese vector adenoviral. O sea, sería con la de Pfizer o con la de Moderna. Aquí la pregunta es cuándo, ¿no? Porque algunos tratamientos podrían interferir en la respuesta a la vacuna y esto habría que comentar individualmente cada uno con su médico responsable de cuándo es el mejor momento para administrar la vacuna, si algún tratamiento, algún ciclo, alguna administración de los fármacos frente a la amilidosis es conveniente retrasarlo o no. Aquellos que no tienen tratamiento activo, sin duda sí, vacunarse. ¿Y con qué? Pues lo mismo, Pfizer o Moderna. Por ejemplo, pacientes con amilidosis por trastiretina nativa deben vacunarse. Bueno, la mayoría de ellos son personas de edad avanzada, con lo cual, bueno, ya estarán vacunadas, ¿no? En este caso, no hay una preferencia de una vacuna por otra. Y en cuanto a las personas con amilidosis hereditarias, principalmente ATTR mutada, pues estamos en lo mismo. ¿Deben vacunarse? La respuesta es que sí, ¿no? Y lo antes posible, sin embargo, la amilidosis por trastiretina, salvo aquellas personas trasplantadas hepáticas, nos han incluido como un grupo preferente, desafortunadamente, ¿no? En este caso, los pacientes con amilidosis por trastiretina mutada y que no hayan sido sometidos a un trasplante hepático deberían vacunarse y con cualquier vacuna de las que están disponibles. No habría una preferencia de una sobre otras porque no asocian una inmunosupresión a la enfermedad. Y, bueno, esto es todo por mi parte. Insisto que estos son los datos que tenemos a 21 de mayo y estaré encantado de responder las dudas o cuestiones que queráis plantear. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la charla. Creo que ha sido bastante comprensible y, además, resolviendo muchas dudas que seguro que mucha gente también tiene en su casa. Me gustaría, en primer lugar, con todos estos efectos secundarios, estas polémicas con las vacunas, hay mucha gente, población general y también pacientes que tienen todavía miedo a vacunarse, que a lo mejor les llaman para esa vacuna y la rechazan porque tienen miedo a los efectos secundarios, porque consideran que la vacuna que le han recomendado no es la adecuada para ellos. ¿Cuál sería el mensaje para estas personas, sobre todo para los pacientes, teniendo en cuenta la gravedad que puede tener también el COVID en comparación con esos efectos secundarios de la vacuna? O sea, es mucho peor tener el COVID que el riesgo de cualquiera de las vacunas. O sea, la potencial mortalidad por el COVID, y no hablemos si estamos hablando de personas de cierta edad o si tienen otras patologías de base, es muy superior a las complicaciones, a los efectos adversos graves de la vacuna, que insisto, son de las vacunas que son tremendamente infrecuentes. Estamos hablando de un caso por millón, dos casos por millón en las personas de más de 60 años. Incluso el riesgo de trombosis por el COVID es muy superior al riesgo de trombosis de las vacunas, que eso es otro dato a considerar. O sea que mi consejo es a día de hoy vacunar con la vacuna que se ofrezca, que obviamente ya ha habido restricciones por parte del ministerio a la hora de seleccionar los pacientes idóneos para cada una de ellas. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas. La primera a través del micrófono, Mari Carmen, cuando quieras. Puedes abrir tu micrófono y hacerle la pregunta al doctor. ¿Marí Carmen, no sé si nos escuchas? Está con el micrófono... Está con el micrófono apagado. A ver... Continuamos con la siguiente pregunta, Mari Carmen. Y si puedes desactivar... Voy a intentar enviarte una solicitud para reactivar el audio. Si no... Ahora no. Ahora te escuchamos. Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, doctor, yo quería preguntarle primero si está asociado... Está asociado esta patología o esta enfermedad que estamos contemplando, ¿no? Que es el COVID-19 con algún problema de tipo hematológico. Porque se está hablando acerca de esto y me gustaría que usted pudiera dar su opinión sobre este asunto. Y segundo, también me gustaría preguntar que si está indicado la vacunación en personas trasplantadas que ya están en un estadio avanzado. Que por lo tanto ya están bastante inmunodeprimidas debido a que toman inmunodepresores desde hace mucho tiempo. Estas dos cosas me gustaría comentar. Gracias. Vale, empezando por la segunda de personas trasplantadas, estadios avanzados. Es que, insisto, las complicaciones del COVID-19 y si esas personas pillan la enfermedad, sufren la enfermedad del COVID-19, la tasa de complicaciones graves, incluso la mortalidad, es muy alta. O sea, que la indicación de la vacuna está fuera de duda. Es cierto que hay que tener en cuenta que la vacuna, además, se vacunan los demás y yo me beneficio del rebaño. Bueno, lo que está viendo es que la vacuna previene sobre todo los casos graves de COVID y disminuye mucho la carga viral, pero no elimina al 100% la posibilidad de que uno pueda aportar el virus y lo pueda transmitir. Con lo cual, en el caso de que una persona vulnerable no esté vacunada y no tenga esa defensa, correría potencialmente el riesgo de adquirir el coronavirus o incluso estar rodeada de personas ya vacunadas. Por eso la importancia de vacunar a todas las personas vulnerables. ¿Y con cuál? Bueno, pues serían con vacunas basadas en RNA, si tienen antecedentes de trasplante. Y en cuanto a la primera pregunta que hacías, es un tema muy interesante, porque vamos conociendo más cosas del coronavirus. Supongo que será por la noticia que ha salido en prensa o como un titular muy ilustrativo, de que el coronavirus es una enfermedad vascular. No es una enfermedad respiratoria, sino es una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad mixta. El coronavirus afecta mucho a los pulmones, pero también tiene capacidad de afectar, de unirse a la pared de los vasos, al endotelio, y provoca unas alteraciones en esas células y hacen que ese endotelio que está inflamado atraiga más células inflamatorias y además favorezca la formación de trombos, de microcoágulos, que es uno de los principales problemas que sucede en los pacientes con coronavirus, sobre todo a nivel pulmonar y que agravan mucho el pronóstico. Y es por esto lo de que el COVID algunos lo consideran también una enfermedad vascular o hematológica, pero luego ya no tiene más relación con otro tipo de enfermedades hematológicas u onco-hematológicas. No sé si he respondido a tu pregunta, Maricarmen. Bueno, espero que sí. Ana, estás muteada tú también. Perdón. Sí, Maricarmen, si tienes alguna duda, vuelve a levantar la mano y volvemos a darte la palabra. Voy a continuar con la siguiente pregunta que nos ha llegado y dice Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la charla. Soy una enferma de AL, me pusieron la primera dosis de Moderna, pero a los 10 días me infecté por COVID. En la actualidad todavía no cuento con PCR positiva. Me han citado el lunes 17 para la segunda dosis. ¿Me la puedo poner? ¿Es aconsejable o hay algún inconveniente? Se me ha olvidado decir que también sufro de neutropenia crónica. Debido a esto, la segunda dosis puede haber demasiado carga viral en mi cuerpo. Tengo que avisar. Aquí sería bueno saber cuándo fue el COVID. Cuándo sufrió el COVID. Cuántos meses han transcurrido. Pero bueno, con los pacientes que han tenido el COVID previamente, la recomendación es recibir solo una dosis de vacuna. Porque se cree que ya el haber tenido el COVID fue como la primera exposición y la dosis de la vacuna sería suficiente para producir ese recuerdo y esa generación de anticuerpos tan grande y que nos proteja durante mucho más tiempo. Claro, es que es un caso más atípico, ¿no? Porque recibió la primera dosis de Moderna y sin que llegara a hacer efecto, pues tuvo la mala suerte de contraer el COVID. No está nada claro en este caso qué es lo mejor, ¿no? Lo peor que le puede casar en todo caso es que cuando la administren la segunda dosis de Moderna pues tenga más efectos secundarios de los iniciales, ¿no? Por esa generación más explosiva de anticuerpos que le dé más reacción que tenga más, peor estado general o algunas décimas de fiebre, etc. Pero tampoco habría que esperar que tuviera complicaciones graves y menos siendo la vacuna de Moderna, ¿no? Nos comenta ahora mismo que está todavía con el COVID, que está ahora mismo con el COVID. Pues si está con el COVID hay que esperar a que se negativice. Sí, 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 habría que esperar. Habría que, no sé si las personas que la hayan citado tienen constancia de que está con el COVID pero habría que retrasar esa administración de la... También es cierto que se está viendo que en personas que sufren que se retrasa la administración de la segunda dosis por el motivo que sea tampoco tiene tanto impacto en la efectividad de la vacuna, ¿no? O sea que sí que el Consejo sería desde luego esperar a que el COVID esté bien pasado. Perfecto, muchas gracias doctor. Mari Carmen, no sé si tenías otra pregunta, veo que tienes la mano levantada. Sí, ¿me oís? ¿Me oís bien? Sí, adelante. Quería preguntarle doctor a ver si una vez puesta la primera dosis el paciente, bueno, la persona vacunada contagia o ya no puede contagiar. Es que esto es otra duda que tiene mucha gente y también cuando ella tiene la segunda dosis igualmente. si es capaz de contagiar o ella puede estar tranquila y pues relacionarse con sus familiares y con sus nietos como pregunta mucha gente, ¿no? El hecho de estar vacunado ya sea con la primera o incluso ya con la segunda que aún confiere más protección, en este momento por los datos que se tienen no eliminaría al 100% la posibilidad de que tú tuvieras contacto con el coronavirus y lo portaras en la mucosa respiratoria y fueras y hubieras la capacidad de contagiar a la otra persona que no tuviera defensas. O sea, digamos que la vacuna sobre todo lo que previene es que tú adquieras la enfermedad al que está vacunado y tiene anticuerpos suficientes evita desde luego tener una enfermedad y es de una enfermedad grave. Es verdad que disminuye mucho la carga viral por lo que parece la carga del coronavirus en aquellas personas vacunadas en caso de exposición al virus la carga viral en las mucosas respiratorias sería muy inferior y eso implica una menor contagiosidad pero no se puede decir que elimine al 100% la posibilidad de que una persona vacunada pueda transmitir el virus. Gracias doctor Muchas gracias Perdona Ana Nada, no te preocupes si tienes alguna duda más pues por supuesto preguntas sin ningún problema en relación Sí, adelante No la había escrito pero quizá la puedo hacer de viva voz Claro, adelante A ver yo padezco de migrañas o cefaleas sensionales y bueno debido a a que se producen episodios de dolor de cabeza intensos pues quería saber si en estos casos se puede se me puede prescribir la de adenovirus como por ejemplo la de Pfizer o Moderna a pesar de que esté entre los 60 y los 70 sería si puede haber excepciones a la hora de prescribir una vacuna cuando se tiene un tipo de patología En este momento en este momento fuera de los segmentos de población de riesgo que he comentado antes no existe la posibilidad de elegir vacuna o sea que si una persona con migrañas y está entre 60 y 69 años recibe una vacuna de adenovirus que son las de AstraZeneca o la de Janssen AstraZeneca sería dos dosis Janssen una única pues mi recomendación primero es que se la ponga ¿no? porque tampoco implica que vaya a tener mayor riesgo de que se le exacerbe o que tenga esa complicación de trombosis lo que sí es que si después de la vacuna tuviera un dolor intenso a veces esos dolores intensos de cabeza pues pueden ser difíciles de diferenciar oye esto será por la migraña que yo tenía antes o es un efecto secundario de la vacuna y ahí no quedará más remedio pues que ir a consultar con el médico ¿no? ayer mismo tuvimos una paciente de esas características ¿no? una persona que había recibido recientemente la vacuna de AstraZeneca con antecedentes migrañosos y que a las dos semanas de la vacuna pues tenía un dolor de cabeza muy intenso y claro eso generaba la duda de si va a ser uno de estos cuadros atípicos de trombosis relacionada con la vacuna y vino en urgencias ¿no? en los centros ya tenemos protocolos de manejo de estos pacientes ¿no? de qué pruebas de laboratorio hay que hacer porque además se asocia con unas alteraciones de laboratorio muy claras ¿no? aparte de las plaquetas qué prueba de imagen el escane y salir de dudas ¿no? pero volviendo al inicio de tu pregunta en este momento no se puede elegir el tipo de vacuna que uno quiere porque también también hay que tener en cuenta que estamos en un escenario de disponibilidad de escasez de vacunas ¿no? entonces se han ido adaptando según el perfil de seguridad las vacunas a los distintos segmentos de población sí yo lo que opino que no sé que claro yo no soy ducha en esta materia pero que también deberían contemplarse las patologías de cada enfermo y no los tramos de edad estoy de acuerdo con ese comentario yo desconozco muy bien desconozco cuál porque seguro que en la sociedad española en neurología habrá lo mismo que en la estematología miramos nuestros nuestras recomendaciones a través de FAGME al ministerio y algunas han tenido en cuenta y otras no seguro que otras sociedades entre ellas las de neurología también han propuesto su selección de pacientes pero a día de hoy pues ya veis que el ministerio ha restringido por ahí yo no soy un experto en vacunas tampoco no soy un experto en salud pública y poco más puedo añadir ahí claro pues muchas gracias lo que sí te tranquilizaría Mari Carmen sí en el sentido de que en la situación en la que estamos lo que interesa vacunar lo antes posible a la mayor parte de la población porque las consecuencias del coronavirus son mucho peores que las de cualquier vacuna y quizá en este caso quizá habría que recordar también bueno normalmente pensamos en la eficacia de una vacuna con el hecho de no contraer la enfermedad pero en este caso yo creo que el éxito de la eficacia casi total es no tener esos efectos graves no tener que ir a la UCI y no tener consecuencias graves no significa que no vayamos a contraer el virus sino que no va a tener consecuencias especialmente graves como a lo mejor en la primera ola sí de hecho bueno ya se han visto algunos casos que han habido casos de algún brote en residencias de mayores y que bueno pues sí ha habido personas que han dado positivas en la PCR pero ninguno de ellos ha requerido si quiere ingreso hospitalario o sea es la prueba de la eficacia de las vacunas y en relación también a este hecho de bueno no tengo efectos graves pero puedo contraer el virus también nos preguntaba alguna de las preguntas que nos ha llegado si después de la vacunación tenemos que seguir utilizando mascarilla tenemos que seguir teniendo esas medidas de distancia social y bueno tenemos que seguir pues con el lavado de manos todas las medidas que hemos comentado bueno que estamos llevando a cabo hasta este momento sí por desgracia de momento tenemos que mantener todas todas esas medidas ¿no? aunque estemos vacunados yo ahora estoy solo en mi despacho pero por el hospital me muevo con la mascarilla y como todos los ciudadanos por la calle con mascarilla etcétera ¿no? habrá que ver qué pasa cuando haya bueno aquello que se habla ¿no? de la inmunidad de rebaño ¿no? cuando más de 70 80% de la población esté vacunada ¿cuál es el grado de circulación del virus? si se ve que en lugares abiertos pues ya podemos prescindir de la mascarilla mi opinión personal no tengo un dato creo que en lugares cerrados la mascarilla viene para cerrarse durante bastante tiempo pero a día de hoy sí que hay que el hecho de estar vacunado no exime del uso de la mascarilla ¿no? y de otras medidas por supuesto tenemos que continuar con la precaución y ver cuáles son las medidas que nos van también llegando ¿no? desde el ministerio con la desescalada o bueno en función de cómo vaya la vacunación otra de las preguntas que nos ha llegado dice que bueno algunas personas pasan el COVID pero no generan anticuerpos entonces se preguntan ¿qué ocurre si me pongo la vacuna y no genero anticuerpos? ¿significa eso que la vacuna no tiene efecto? bueno es verdad que algunas personas que han tenido COVID desarrollan muy pocos anticuerpos y desaparecen muy rápido o no se llegan a detectar sin embargo no todo es la inmunidad basada en anticuerpos también está la inmunidad celular los linfocitos T que también pueden tienen un papel importante en la protección frente a las infecciones entonces el hecho de no tener anticuerpos en un momento dado no quiere decir en personas que hayan pasado el COVID que no tengan ninguna y han perdido absolutamente la protección más que eso pues la evidencia que hay es mucho menor se sabe de personas que han tenido el COVID que posteriormente como he dicho antes basta con recibir una única dosis de vacuna porque hacen una respuesta muy importante de anticuerpos en cuanto a saber hacer estudios poblacionales para saber si alguien ha recibido ha generado una respuesta suficiente de anticuerpos tras haber recibido dos dosis de las vacunas o la dosis de Janssen bueno no se hace de forma rutinaria se están haciendo estudios hay algunos estudios hechos en población general y también incluso en pacientes con inmunosupresión para ver si hay menos respuesta pero no está nada claro que eso se vaya a producir en una menor protección frente al virus entonces a día de hoy no se recomienda hacer un estén de anticuerpos después de haber recibido la vacuna porque tampoco se va a saber interpretar muy bien los resultados no obstante si alguien tiene curiosidad siempre se puede hacer el test en un laboratorio pero no se lo van a hacer por sistema en la sanidad pública claro y quizá además como comentaba que existe ese otro tipo de inmunidad a lo mejor nos hacemos el test y vemos que no tenemos anticuerpos pero obviamente hay algún tipo de respuesta ¿no? algún tipo de inmunidad es verdad que están saliendo preguntas muy interesantes para las cuales todavía a día de hoy no tenemos respuesta las vacunas se han desarrollado en un tiempo récord para lo que era habitual y lo que son los efectos a largo plazo la duración del efecto pues también es desconocida ¿no? pues bueno estamos casi casi llegando a las 6 de la tarde tenemos un par de preguntas más una que nos ha llegado por escrito y de otra mano levantada una la que nos ha llegado por escrito es un poco referencia a los cuidadores hemos estado comentando durante este seminario online que algunos tipos de vacunas son más aconsejables para los pacientes como los de ARN mensajero y otras pues para el resto en el caso de los cuidadores ¿hay alguna recomendación general por el contacto estrecho que tengan con los pacientes o da lo mismo en este caso? No no hay ninguna recomendación daría exactamente daría exactamente igual o sea el hecho de no de no recomendar las vacunas adenovirales a las personas inmunosuprimidas es por la posibilidad de que el adenovirus les causará algún síntoma adicional en ellos por su propia inmunosupresión pero si se administra el cuidador no va a transmitir para nada el adenovirus al cuidado o sea en ese sentido no habría ninguna recomendación específica los cuidadores pueden recibir la vacuna que se les asigne cualquiera de ellas Perfecto muchas gracias doctor y vamos con Mari Carmen que tiene la mano levantada Mari Carmen adelante estás muteada vale ahora ahora sí yo quería preguntarle por último si las personas que tienen los CD4 altos que están con los que tienen las defensas bien para que se entienda que pueden haber padecido el COVID sin darse cuenta y pueden haber sido portadores asintomáticos Sí bueno están descritos las personas que han pasado el COVID asintomático están más que descritas hombre en la actualidad es más improbable que personas con COVID asintomático no sean diagnosticadas por aquello de los rastreadores la identificación de contactos estrechos y de la realización sistemática de pruebas de PCR o test de antígenos a estas personas con contactos estrechos de personas que hayan dado una PCR positiva pero si no cabe duda en la primera ola sobre todo hubo un porcentaje muy importante de personas que tuvieron el coronavirus de manera asintomática o con síntomas muy 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 leves y que pasó desapercibido Sí entonces estos indudablemente tienen que vacunarse también Sí 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 a pesar de haber sospecha de haberla padecido si hay certeza de haber tenido el coronavirus la recomendación va a ser recibir una única dosis de vacuna si no hay certeza de haber tenido el coronavirus recibirán dos dosis de vacuna pero la indicación es que incluso para las personas que han pasado el coronavirus la recomendación es vacunarse porque esa inmunidad frente al coronavirus por haberlo pasado es transitoria es más débil y además se empieza a ver que no está del todo claro que vaya a ser eficaz tan eficaz como las vacunas frente a las nuevas cepas que van circulando de hecho hay casos de recontagios y son contagios por cepas distintas Claro En este caso el tema de las cepas es otro tema también que preocupa bastante a la gente y en este caso nos ponemos la vacuna pero bueno te puedes contagiar igualmente aunque te pongas la vacuna pero tampoco tenemos constancia cuál es la eficacia que tienen las vacunas que tenemos con las diferentes cepas que están surgiendo Bueno lo que se ha transmitido hasta ahora yo insisto no soy un experto en vacunas pero parece que sí que están cubiertas las cepas por ejemplo la británica la sudaficana y la brasileña sí que tienen una tasa de cobertura suficiente con la de protección suficiente con la vacuna con la India bueno están haciéndose estudios está por ver no se sabe da miedo las posibles cepas que puedan surgir que vayan acumulando cada vez más mutaciones que implican más cambios y que potencialmente alguna pudiera escapar a la vacuna también es cierto que la industria que desarrolla las vacunas bueno pues está muy al tanto y una vez puesta en marcha la elaboración de la vacuna la vez que modificar el código genético que se introduce en la vacuna ese fragmento de RNA que se mete en las vacunas RNA o el ADN que se mete en el adenovirus lo que han transmitido es que sería bastante sencillo bastante rápido desarrollar vacunas que cubrieran frente a nuevas cepas que pudieran surgir a lo largo del tiempo y que si no estoy equivocada es lo mismo que ocurre también con la vacuna de la gripe que también se incluyen diferentes cepas de verdad en la vacuna y además esas cepas si no estoy equivocada cambian cada año podría ocurrir que el COVID en un futuro pues también sea así o sea que tengamos vacunas específicas para cada año para cada temporada por así decirlo si eso muchos expertos así lo comentan pues Mari Carmen no sé si tienes alguna última pregunta pues no lo último que has dicho tú me parece muy acertado que creo que al final va a ocurrir como con la gripe que cada año pues nos ponen una vacuna distinta con una distinta cepa que pienso que puede ocurrir lo mismo ojalá sea cada dos años o cada tres ya puestos a pedir que el año me vacunó de la gripe o sea que ya ya está bueno me parecía que ha sido como más rebombante y que da como más miedo por haber sido pues como una pandemia y tal y a ver pero bueno creo que que tenemos que normalizarlo un poco ¿no? y y lo peor yo creo que el peor virus es el miedo yo creo que que tenemos que tener confianza en la sanidad en los científicos y bueno hacerles caso y ponernos en sus manos yo sinceramente aprovecho para transmitir un mensaje de tranquilidad ¿no? y es cierto que ha habido muchos cambios a menudo mal explicados ¿no? porque oye porque una vacuna de la sanidad al principio era para los jóvenes y luego de repente es para los mayores y ahora bueno yo espero que al menos con mi presentación haya aclarado un poco en qué se justifica esas variaciones ¿no? y que ayudara a generar pues un poco de más tranquilidad ¿no? sobre todo en las vacunas y que esto vaya para adelante ¿no? porque es el beneficio claramente claramente superior a los riesgos potenciales pues con ese mensaje vamos a despedir el seminario de hoy simplemente que bueno que estemos todos tranquilos que cuando nos llegue la vacunación pues que podamos vacunarnos y poco a poco pues también habrá medidas diferentes que una vez que la población estemos todos vacunados pues probablemente podamos en algún momento olvidarnos de las mascarillas de esas medidas pero por el momento continuemos con esas medidas con las mascarillas con la distancia social con la precaución y simplemente recordaros a todos que el seminario online está siendo grabado que estará disponible para que lo podáis ver otra vez o reenviarlo a aquellas personas que consideréis que pueden estar interesadas en lo que hemos hablado hoy así que estad atentos a las redes sociales de Amilo también a las de MPI y daros las gracias a todos por asistir a este seminario online especial al doctor Lecumberri por su tiempo y por aclarar todas las dudas que tenemos en relación a la vacuna que son muchas pero muchas gracias doctor por estar hoy aquí un placer muchísimas gracias hasta pronto gracias a todos buena tarde Música 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 Música